El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Viernes, marzo 13 En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos y a los ancianos del pueblo, Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra, y allí plantó una viña. La acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando, Respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, Este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Entonces, les respondieron, Acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, No han leído nunca en las Escrituras, La piedra que los constructores rechazaron, ha llegado a ser la piedra angular. ¿Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos? Por eso les digo, Que el reino de Dios, Les será quitado a ustedes, Para ser entregado a un pueblo, Que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, Al oír estas parábolas, Comprendieron que se refería a ellos. Entonces, Buscaron el modo de detenerlo, Pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. San Mateo 21, Versículos del 33 al 43, Y del 45 al 46.